Hablemos hoy un poco acerca de los flips. Muchas personas han escuchado a través de nuestro canal y de muchos otros lugares acerca de lo que son los flips, que básicamente es comprar una propiedad, hacer reparaciones en ella y venderla nuevamente, ponerla en el mercado. En este momento, creo que hay oportunidades, siempre lo he oído y siempre las habrán, pero particularmente en un segmento de precios de casas que podríamos decir están entre los 400 a 700 mil dólares, 800 mil dólares, para aquellas personas que tengan o el dinero para comprar en cash o que tengan la capacidad de pago y les puedan aprobar un préstamo que sea suficiente para la compra de la casa, donde solo pongan un 20%, creo que allí afuera hay un gran mercado que está interesado en este tipo de vivienda. Hay zonas específicas y voy a mencionar una en particular, que es alrededor del área de North Hills. Segundo centro, segundo downtown de Raleigh, los desarrollos, los edificios, los hoteles, los almacenes, restaurantes, todo esto ha sido impresionante el desarrollo y lo que viene, todavía viene mucho más. Entonces hay una gran cantidad de casas en esta zona alrededor de diferentes precios, arrancando al menos de 400 mil en adelante, que son casas viejas, que son casas del 70, de los 80, pero que tienen buenos terrenos, incluso muchas de ellas con medio acre de terreno, donde se pueden hacer ampliaciones, renovaciones. Están construyendo casas nuevas en esa zona de millón, millón 250, millón 600, 2 millones y medio. La zona tiene un potencial enorme. Si se compran viviendas con una buena ubicación, en un buen lugar donde lo que inviertas se puede realmente convertir en valor agregado para quien lo va a comprar, podemos hallar resultados interesantes. Pero North Hills es solo una de las zonas. Hay muchas otras que podríamos tocar. Kerry, por supuesto que puede ser una de ellas. Durán, en el centro y en ciertas zonas de Durán, por favor, es excelente. Lo que quiero hoy es contarte que aquellos que tengan el deseo, así no tengan el tiempo, pero tienen el deseo y tienen el dinero o la capacidad de endeudamiento, trabajando en equipo con nosotros, con un agente de bienes, raíces profesional, un equipo como el nuestro, podemos llevarte de la mano donde tú tomas las decisiones, tú estás ejecutando las decisiones, pero nosotros estamos sobrando para ti esa búsqueda, esas recomendaciones de contratistas, el precio de venta y nos aseguramos que al final, cada cierto tiempo, estés recuperando una muy buena ganancia, un buen retorno en la inversión. Siempre ha sido una excelente opción. Ahora, ten en cuenta una cosa. Cuando hacemos flips, hay que pagar el impuesto de ganancia de capital, que es entre el 15 al 20%, dependiendo de lo que declares de impuestos en Estados Unidos. Así que, soy claro desde el inicio, que desde ese punto de vista, hay que estar pagando unos impuestos. Si tú compras, renuevas y rentas, o sea, te quedas con la propiedad, no vas a estarlo pagando por ahora y lo puedes diferir a través de los años. Pero hay oportunidades interesantes. Tienes que mantener los ojos abiertos y los oídos dispuestos a escuchar de alternativas. Déjanos saber cuál es tu situación para hacer un plan específico de acuerdo a tus objetivos y necesidades. Pero si el dinero lo tienes en una cuenta y está produciendo al 1%, si mucho o a mucho menos del 1%, por favor, creo que hay alternativas que de manera inmediata te podrían servir. Así que contáctanos y recuerda, comparte esto con otros a quienes les puede servir. ¡Gracias!